Te voy a invitar, no a menudo, pero te voy a invitar a una función de Vox, porque World Championship Fights tiene este sábado 2 de diciembre a Carla Sáenz contra María de los Ángeles Sánchez La Traviesa Sáenz en el gimnasio municipal José Neri Santos a partir de las 6 de la tarde. Carla La Traviesa Sáenz en su primera batalla estelar. La noqueadora de kilómetros Carla Traviesa Sáenz jamás en su carrera ha perdido en casa, se ha convertido en invencible en el Neri Santos, pero tendrá una verdadera prueba de fuego. Sáenz Torres encabeza la cartelera de este sábado 2 de diciembre ante los suyos en el gimnasio municipal José Neri Santos bajo la firma de World Championship Fights de Víctor Zabalsa en una función estilo Las Vegas, donde estará de invitado a su especial el tremendísimo Travieso Arce. Y tenemos 100 boletos, 100 boletos hasta agotar existencias. Hay que venir aquí a las instalaciones de Televisajores. Luego le decimos si nos llegan más, por lo pronto son 100. Hasta agotar existencias, las primeras personas que llegan se llevan sus boletos aquí en Televisajores para la función del próximo sábado.